La mano visible, la autogestión como forma de soberanía. MECOPO, mercado de consumo popular. MECOPO es una propuesta del Frente Popular Darío Santillán para sus unidades productivas, gastronomía, textil, carpintería, herrería, entre otras, que logran producir pero no consiguen un mercado a quien venderle. Hay una realidad que las unidades productivas logran producir, desarrollar su producto, tener una producción de calidad, pero a la hora de comercializar se les complica encontrar un mercado que les compre. Por eso, ante esa necesidad, ante esa problemática, surge MECOPO. Surgimos de un contexto de inflación, de aumentos de precios. Es una respuesta política a un problema que se empezaba a ver como una problemática que hoy estamos viendo y ya tiene otros alcances. Nosotros venimos de la cultura del trabajo organizado. Nacimos de la autogestión y que hoy en día hemos crecido hasta llegar a lo que llamamos economía popular. Es un universo donde miles de compañeras y compañeros inventamos día a día el trabajo que nos dignifica y que aún sigue siendo invisibilizado varias veces en nuestro país. Luchamos y nos organizamos para la economía popular. Reexistimos y nos reinventamos en cada unidad productiva. Buscamos la necesidad de trabajar con nuestras compañeras y nuestros compañeros que son excluidos dentro del sistema del trabajo formal. Veinte años después, podemos decir que desarrollamos en la rama de producción de alimentos, de comercialización, de construcción, en lo sociocomunitario, en la textil, planteado con mucha claridad la necesidad de garantizar derechos para este trabajo que millones de argentinos y argentinas se han inventado y que hoy permite tareas esenciales como el cuidado de niños, adultos mayores, bachillerato popular, más allá de su productividad, tienen un valor muy importante que fue demostrado en la pandemia. La economía popular vino para quedarse, porque tampoco nos fuimos. Reconstruir nuestra historia es no dejar morir a aquellos y aquellas que lucharon por una vida digna y que también lucharon por sus derechos. Nos pueden encontrar y visitarnos en cada almacén, en cada compañero y compañera de la economía popular y también, ¿por qué no?, en las calles, luchando codo a codo. Agustín Navarro y Gladys Míguez, MECOPO. La mano visible, la autogestión como forma de soberanía.